¡Hola, hola, 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 hola! Con las manitos arriba, 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 arriba ¡Eso, hola! Vamos recordando con el pasito Tum Tum ¡Vamos, dice, vamos, dice! Cuando vayas a bailar no lluvirás Cuando vayas a bailar no lluvirás ¿Seguís por qué? ¡Fuerte, fuerte! ¡Más fuerte! Porque vayas a bailar en el pasito Pasito Tum 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 Pasito Tum Tum Pasito Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Tum Pasito Tum Esto es El encanto para ti ¡Ojalá! Con las manitos arriba, todo el mundo, vamos Hombres y mujeres, con las manos arriba Bienvenido, bienvenido La gente sigue llegando Ahora a coser de escoba Pasito Tum Tum Por las manitos arriba, todo el mundo, vamos Acito Tum, por las manitos arriba, todo el mundo, todo master ¿Dónde están los hombres solteros? Hay hombres solteros, ¿sí o no? Con las manos arriba, chicos ¡Bueno! Hay hasta uno que levanta las manos y está con enamorada ¡Pues eso! ¡Pues eso! Nos vamos a hacer solamente un beso, nada más ¡Solo uno! ¡Pues eso! 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 Te doy el hipopo Te doy el escenario Así Muerte, muerte, muerte por él Sí, oh Muerte, muerte por él